Música Cuando no puedo tener lo que quiero Cuando me pegan Siento ira Mi cara se pone roja Noto tensión Música Mi corazón y mi respiración se aceleran La ira nos ayuda a defendernos cuando algo es injusto Cuando ponen en riesgo mi bienestar Cuando siento que soy importante para ti Cuando me abrazas, me besas Siento amor Sonría Te busco con la mirada, quiero saber de ti Mi cuerpo se tranquiliza porque me siento seguro El amor nos ayuda a vincularnos Cuando dos personas se quieren, se sienten escuchadas y protegidas Cuando no quieren jugar conmigo Cuando pierdo mi juguete favorito Siento tristeza Cuando estoy triste y no tengo ganas de hacer nada Lloro Otras veces descargo mi rabia Aunque en el fondo es tristeza lo que siento La tristeza nos enseña a valorar cosas que antes no teníamos en cuenta Cuando expreso lo que siento Conecto con otros niños y niñas Cuando juego y me divierto Cuando hago algo que se me da bien Siento alegría Mi cuerpo está lleno de energía Y mi pensamiento es más positivo La alegría nos hace repetir lo que nos gusta Además, cuando estoy alegre quiero encontrárselo a todo el mundo La alegría también me ayuda a relacionarme con más niños y niñas Cuando creo que estoy en peligro Siento miedo Noto como mis piernas siemblan Y mis ojos se agrandan para ver mejor Siento como se acelera mi corazón y mi respiración Y me quedo quieta, escondida Acordo El miedo me protege cuando estoy en peligro Gracias a las emociones hoy estamos aquí Todos tienen una función Todas las emociones son útiles Es bueno expresar lo que sentimos No te enfades que es una tontería Para el enfado para mí no es una tontería Los niños valientes no lloran Los niños y las niñas Los que lloran son valientes Cállate La tristeza se irá Decir lo que siento me ayuda a sentirme mejor Siempre hay que estar alegre, sonríe Puedo estar triste, enfadada o sentir miedo Eres tonta, no sé qué te va a querer Pase lo que pase, quiéreme por quien soy Cuando algo pasa a mi alrededor En mi cerebro ocurre una emoción Si no sé identificarla o qué hacer A veces hago cosas sin pensar Me dejo llevar A veces me emociono tanto que no pienso en las consecuencias Mi cerebro necesita apoyo y paciencia Todavía está creciendo Háblame con cariño Estoy aprendiendo Ayúdame a pensar antes de actuar Y seguirme a saber lo que siento Para saber qué hacer Cuando esté enfadado Deja que me quede solo y respire Después, cuando esté más tranquila Puedo hablar de lo ocurrido Ayúdame a calmarme Ayúdame a calmarme Cuando siento amor hacia ti Este es incondicional Recuerda, nuestra relación es importante Hay que cuidarla Si me das cariño, seré cariños Dame amor para que sepa Que merezco ser querido Cuando esté triste Déjame que te cuente lo que me ocurre Si tuve un problema con un amigo Acompáñame a resolverlo por mí mismo Hay muchas soluciones Si es porque perdí algo importante para mí Déjame que me desahogue y abrázame Cuando sienta alegría, dímelo Necesito saber lo que hago Y si me da bien A veces no sé cómo divertirme Recuérdame las cosas que me hacen estar alegre Cuando te cuente lo bien que he hecho algo Escúchame como si fuera el mensaje más importante de ti Cuando sienta miedo por algo que no es peligroso Ayúdame a buscar pruebas Para saber si es un peligro real Y enséñame a enfrentarme a mis miedos de forma relajada Es importante saber lo que siento Si sé lo que siento Sabré lo que las demás personas necesitan y sienten Tú eres quien mejor me conoce Ayúdame a conocerme Ayúdame a conocer mis emociones Si estoy hecho un día Dame consejos para expresarlas adecuadamente Ten paciencia conmigo ¡Déjame expresar lo que siento! ¡Déjame expresar lo que siento! ¡Déjame expresar lo que siento! Gracias por ver el video.